Lo que tengo que hacer es, voy a entrar como si fuera a entrar en una media guardia de mariposas Si él se pone de rodillas, es de rodillas directamente, ahí, ¿vale? Esto sería una media guardia de mariposas, voy a entrar igual, ¿vale? Bueno, desde tiempo, ¿vale? Entonces, yo le estoy bajando y vengo a meter primero mi pierna y luego voy a bloquear su pierna con la misma de dentro ¡Pah! Y bloqueo Pero él sigue de pie, en este caso él no quiere bajar Voy a media guardia, pero no me deja, no quiere bajar Lo que voy a hacer es ladearme primero, ¿veis? Si yo ladeo, puedo meter mejor mi hombro Ladeo, meto mi pierna Y ahora sí, encojo y estiro Yo estoy controlando la media guardia de X aquí primero, ¿veis? Si él quiere moverse, yo estoy molestándole Una vez que lo tengo, meto mi hombro y estiro Aquí ya no tiene casi estabilidad Importante, las rodillas, ¿veis cómo van cruzadas? La que está fuera, va hacia su corba, ¿veis? Está fuera, cruza por dentro La que está detrás, ¿vale? Está detrás, cruza hacia adelante ¿Bien? Puedo controlar su solapa y su pantalón O puedo controlar solo su pierna, me da igual, ¿vale? En este caso vamos a controlar la pierna Lo estoy peleando, lo estoy desequilibrando Mientras tanto, no me puedo quedar en esta posición Y dejar de trabajar, empiezo a abrirme las piernas Yo no me puedo quedar aquí Yo, según esté él peleando Como está yo también, incomodándole Simplemente, estiro, paso su pierna por encima Una vez que he cruzado, voy a agarrar con la mano Su faldón Y lo único que tengo que hacer es volver otra vez A hacer este juego Encoger, estirar, encoger, estirar Encojo y voy a patear Con la pierna que tengo En su cadera, ¿vale? Con el pie que tengo en su cadera Voy a patear hacia arriba Y con el otro también Una vez salgo, controlo este brazo Llevo esta pierna detrás y camino hacia él Abortando nuestra mano Controlo la cabeza Y abrazo Rodilla Y si quiero coger espalda, puedo ir A levantar ¿Bien? Una vez más rápido ¿Vale? Voy abajo Entro con el pie No quiere bajar Control Se paro, perdón El pie que tengo metido por delante Y meto el otro pie Una vez que lo tengo Se desequilibro un poquito Y cuando me vea listo Meto mi hombro Estiro su pierna La cambio de lado Agarro el faldón Pateo con las piernas hacia arriba Atrazo su pierna Y apasionado ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué pasa si él apoya su rodilla adelante? ¿Vale? Yo estoy aquí ¿Vale? La de atrás No debería poder apoyarla Si quiero apoyar la pierna de atrás ¿Vale? Ahí No la debería dejar En esta situación Me va a apoyar esta pierna La de adelante ¿Vale? No he conseguido meter mi hombro en su pie Y me voy a apoyarla adelante ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir empujando Y cruzar la otra pierna ¿Vale? No caigas ¿Vale? ¿Veis? Empujo Y meto esta pierna Ahí estoy ¿Vale? Lo que voy a hacer es juntar Talón Con rodilla ¿Veis? Y controlar este brazo Simplemente de aquí No me puedo subir mi cadera Y llevar mi codo Como si quisiera llevarlo a la espalda Para Que pierda el apoyo sobre su pie Aquí Y allá Sobre mi hombro Derecho Ahí Cae Controlo solapa Y ya posición ¿Vale? Si quiero pasar Ahora tenemos La semana anterior Muchas técnicas Tenemos para pasar ¿Vale? Repito de nuevo Estoy en la guardia X ¿Vale? Guardia X No he conseguido ¿Vale? Puedes ver un momentito de pie No he conseguido meter aquí Porque si él mete Y me quiere poner sus rodillas Y me permite con estirar Ya no le dejaría He posicionado bien Voy a poner mi hombro Voy a cargar su pierna A mi hombro Pero él baja Desde aquí Lo que tengo que hacer es estirar Puedo controlar con esta mano Aquí fuera Estiro y paso la pierna Él va a venir A por mí Y no pasa nada Este brazo Si no he conseguido meterlo por aquí ¿Vale? Por aquí sería ideal ¿Vale? Yo ya vengo Y tiro aquí Perfecto Que no puedo No pasa nada Es el mismo ataque Como si fuera una guardia de pie Por si acaso Para que él no apoye la mano Simplemente tengo que Controlar su muñeca Hago Una barrigada Y mi hombro Se tiene que apoyar en el suelo Mi codo Tengo que intentar llevarlo Lo más atrás posible Desde aquí simplemente Mirando hacia allá De arriba Sigo manteniendo la presión O si me quedo aquí muerto Puedo seguir peleando Para levantarse Aquí Y aquí puedo venir a pasar Si quiero ¿Vale? O posicionar Y pegar los tres segunditos Para la mano inversa ¿Los giros chicos? ¿Sí? Vamos arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!